Hay una plaza que es tan tuya y es tan mía Hay una calle esperando por los dos Existe un banco de madera ya gastado Pero el tiempo no ha borrado aquel nuestro corazón Por esa calle cuantas veces caminamos Y en ese banco mi primer beso te di Y fue la plaza la testigo silenciosa De las citas amorosas que a tu lado yo viví Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Lo necesito yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivo ni razón para vivir Por esa calle cuantas veces caminamos Y en ese banco mi primer beso te di Y fue la plaza la testigo silenciosa De las citas amorosas que a tu lado yo viví Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Lo necesito yo preciso tu calor Lo necesito yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivos ni razón para vivir Y no hay motivos ni razón para vivir Y no hay motivos ni razón para vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Y no hay motivos ni razón para vivir Por eso vuelvo mi amor, vuelvo a buscarte Te necesito, te extraño tanto Por eso vuelvo, vuelvo a buscarte Hay una plaza, hay una calle Que nos espera, por eso vuelvo ¡Gracias! Chau!